Y ver, decirle qué se siente, haber jugado el nacional. Te juro para qué pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. Que te fuiste a la vez, que va a ser voluntad, esa marcha no se busca nunca más. Y ver, decirle qué se siente, haber jugado el nacional. Te juro para qué pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. Que te fuiste a la vez, que va a ser voluntad, esa marcha no se busca nunca más. Que la ciudad son caros, que es peor para el jugador, que va a ser un borracho del estadio. Y ver, decirle qué se siente, haber jugado el nacional. Te juro para qué pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. Que te fuiste a la vez, que va a ser voluntad, esa marcha no se busca nunca más. Que te fuiste a la vez, que va a ser voluntad, esa marcha no se busca nunca más. Te juro para qué pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. Que te fuiste a la vez, que va a ser voluntad, esa marcha no se busca nunca más. Que la ciudad son caros, que es peor para el jugador, que va a ser voluntad, esa marcha no se busca nunca más. Que la ciudad son caros, que es peor para el jugador, que va a ser voluntad, esa marcha no se busca nunca más. Que la ciudad son caros, que es peor para el jugador, que va a ser voluntad, esa marcha no se busca nunca más. Que la ciudad son caros, que va a ser voluntad, esa marcha no se busca nunca más.